En esta canción me encuentro con Genesis Enrique Velázquez, él es un chico talento nicaragüense cristiano y vamos a hablar con él un ratito para que conozcan parte de su trayectoria, de su vida. Bienvenido Genesis. Así es, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Para mí es un placer enorme poder estar aquí y haciendo lo que más me gusta, promocionar lo que hago, cantar, unas cosas ahí llamadas beatbox. ¿Cómo has estado? Muy bien, Genesis. Vamos a comenzar hablando de tu niñez. ¿Cómo ha sido tu niñez? Naciste aquí en Nicaragua. Así es, nací aquí en Nicaragua. ¿Emigraste para El Salvador? Emigré para El Salvador a la edad de los ocho meses. ¡Qué barbaridad! Estaba chiquito. Estaba chiquito, pero cuando tenía ocho meses mis papás decidieron irse para El Salvador y ahí empezó mi trayectoria, lo que viví. Vengo de una familia que son pastores, pero en ese transcurso del tiempo, mi pasión por la música no tenía pasión. A la edad de los ocho años empezaba a cantar, ya seguía a los diez años. A la edad de unos catorce años sí ya empiezo en la pasión por la música. El Salvador conocido por un país donde su juventud está metida en pandillas. ¿Cómo crece un joven sano sin estar involucrado en cosas que dañan a la juventud? Fíjate que creo que uno de los aspectos que en El Salvador pasa es que hay difusión en la familia y eso fue lo que a mí me ayudó. Creo que me crecí en un ambiente que mis papás siempre me inculcaron a hacer lo bueno y no a hacer lo malo. Y allá lo que pasa también es a raíz de la familia, que muchos por eso son pandilleros, porque tal vez crecen sin padres, sin un amor de madre o se crecen solos. Y creo que a mí me inculcaron unos principios de valores, equidad, amor, paz, todo eso. Cuento, tengo ya unos siete meses de estar viviendo aquí en Nicaragua. Así como dicen aquí, de un solo me vine para acá. Ya siete meses de estar viviendo aquí en Nicaragua. ¿Y qué tal el cambio de vivir en El Salvador y después de venir a Nicaragua? Así es, aunque un amigo me dice que soy más nica que el Nakatamal, pero yo siento el cambio, la forma de hablar, las comidas, la verdad que enchiladas todos los días. Hablaba ya de tu emblocamiento con la música, tocar guitarra. Sí, así es. Aprendí a tocar guitarra en el centro cultural de allá, de El Salvador. También un poco ahí batería, aprendía por mí. Pero me mencionabas que tu fuerte es el canto. Así es, mi fuerte es el canto, el canto. Ahorita nos vamos a hacer una demostración de canto, ¿verdad? No, cuando hablas siento como duermes mis sentidos, y tus manos tan suaves, quiero tocarlas. Hablando de música ahora, tenés dos canciones grabadas y estás trabajando para producir un disco. Así es, tengo dos canciones grabadas, hay un reggaetón llamado Sueña y una canción cover de Strike 3 que se llama Te Amo Más. Igual, estamos grabando un disco en Managua, ahorita estoy trabajando con unos músicos, Marján, Tony Cuevas, uno de los mejores pianistas de aquí de Nicaragua, con Yader, uno de los mejores percusionistas. Y estamos haciendo algo ahí que pronto va a salir al mercado. ¿Y con qué ritmo se identifica Genesis Benavides? Fíjate que soy un poco bien versátil, pero me identifico con el pop rock, me encanta así el funk, el jazz, blues, fusión, todo eso, salsa. Soy un poco versátil, eso sí que casi cumbia, no mucho, pero de esos son mis fuertes, mis ritmos. ¿Has salido en muchos eventos aquí en Nicaragua a cantar? ¿Y qué significa para vos estar siempre mostrándoles el camino a seguir a muchos jóvenes que quizás se pierden en droga o en diferentes vicios? Sí, una de mis maneras para inculcarles es acerca de que nosotros también podemos hacer cosas de utilidad, que muchas veces pensamos que no servimos para nada. Pero sí, nosotros servimos para algo, tal vez para un trabajo, no sé. Pero servimos para hacer algo nuevo, inculcarle a los jóvenes, inculcarle que nosotros tenemos talento en las manos, en la boca, con los pies, como sea. Y es algo que me encanta hacer, demostrar a la juventud lo que nosotros podemos hacer. ¿Y cómo has visto la juventud aquí en Nicaragua? Ah, es full, full, ¿cómo te podría decir? Bien amigable, sociable, te demuestran el calor. Así es, Genesi, estaremos pendientes entonces de la música que va a grabar, de la que tenés grabada. Así es. Soy testigo de que buena música, esperemos que siga adelante, porque necesitamos talentos nicaragüenses. Claro, claro, claro. Que sobresalgan para predicar mensajes de vida, mensajes de unidad en la familia. De paz, unidad, amor. Sí, claro. Es muy importante entonces que jóvenes como vos estén abriendo una brecha para toda la juventud en general. Me hablabas de tu otro talento, Genesi, que es el beatbox. Así es. Explícale a nuestros amigos que nos están viendo qué es el beatbox. El beatbox significa en español una caja de sonido. Y es lo siguiente, hacer música con la boca. Tres puntos básicos del beatbox es el bombo, hi-hat, caja. ¿Cómo aprendiste del beatbox? Ah, el beatbox lo aprendí porque una vez yo estaba en un evento y miré que unos jóvenes allá en El Salvador se pusieron a... Y de verdad que eso me llamó la atención, donde miré y les pregunté cómo se hacía. Entonces ellos me enseñaron y de ahí fue que uno solo aprende, uno solo aprende con la práctica. También me contaba una vez de que el beatbox fue una manera de llegar a la juventud en El Salvador. Ah, sí, claro. Con el beatbox nosotros llegábamos, yo estaba en un crew llamado La Iglesia de la Calle. Y por medio de eso llegábamos a los jóvenes para llevarles un mensaje positivo, un mensaje diferente a ellos. Agradecemos la amabilidad y el tiempo prestado por Genesis Benavides, esperamos tenerlo nuevamente con nosotros, presentando ya en la primera producción. Así es, presentando ya dentro de poco, tal vez sale por ahí por en diciembre la primera producción y espero que... Ahí búsquenos en Facebook también como Genesis Benavides y en YouTube. Saludos para los universitarios de cuarto año de periodismo de la UDM de León. Así que... My knee is optimal.